Yo voy a declarar que cuando yo era ministro, yo me pedía todos los días por el trabajo con otro hombre. Que esto sea desgraciado, mentiroso. No, pues no es mentiroso. Eres mentiroso de porquería. No. Muerto de hambre que me pediste trabajar. Te pusieron dos meses de ministro y te votaron por burro y dejo. Por eso, eso debes decir en la televisión. No serías leal. Dice tu madre. No, no. Desgraciado de mierda. Mentiroso, cobarde. Eres una basura hoy.